Bienvenidos al podcast que nadie piensa. ¡Nadie! ¡Nadie! Así que así termina el episodio. Debería tener yo aquí un café que diga nadie. Nadie. Vamos a pensar en mercancías. Ya pusieron ahí, ¿no? Yo sí pedí este podcast, así que yo soy el real. Pero voy, saludos a toda la raza que te ha comentado. Nadie querido, hola, me llamo Nadie. Mira, mi compa dijo que les iba a mandar saludos a los que comentaran. A ver, pásate la lista. A ver, vamos a sacar. A ver, sácatela. A ver. Vamos a mandarle saludos a la comunidad. Te apuesto lo que quieras que ya se te había olvidado. ¿Es del último, no? Sí, del último, del que acaba de salir. A ver, fíjate el que acaba de salir. El del grave. El del grave. Ok, vamos a mandar saludos a nuestro amigazo, arroba, hv, guión, v, chica, k, chica, ocho, r, z. ¿Qué comentó? Que nos comentó un ninja, una carita así con humo y un fueguito, mi padre. Pues un ninja y una así con humo pa' ti, mi papá también. Esto, saludazos a su compa, río. ¿Qué sigue? Y, ¿quién más? Aquí. Tienen que ser cinco, si no, complétalos con el otro. Aquí está también comentó el E-Pierce. El tío Pierce, el güero, el güero. Un saludo al trío Pierce. No la tenemos, pero próximamente aquí va a andar, güey, otra vez. A ver, aquí. Dijo que ya cuando lleguemos a seis mil suscriptores le va a caer. Sí, no, ahorita no. Así que pónganse las pilas. No, no le conviene. Dice que no le conviene. Ahorita, güey. No, es el manager todavía. ¿Qué le gana, güey? Le afecta más, güey. La última vez que fui le perdí, güey. Saludos. Déjale, marco a mi manager y se da la vuelta y... ¿Qué onda, bro? Te da su número, ¿no? Te da su número, ¿no? Te da el número de mi manager y le suena el otro bolsillo, güey. Sí, bueno, cambia la voz, digo que... No, a veces estoy viendo, güey. Ok. I got it. Bueno. Saludos a quien más. Ok. Saludos a nuestro buen amigo Beat Dillas. Saludos a... Beat Dillas. Saludos a Beat Dillas. Saludos a Beat Dillas. Yo sí pediste podcast. La neta, eso me hace el más real en The Grand Hip Hop. Vamos a... Y guacha, qué más real que la mascarilla. Gracias por el apoyo ahí. También saludos a nuestro buen amigo Carlos Rubio, 2301. Saludazos ahí. Carlos Rubio. Creo que él te mandó saludos a ti. No, dice... Creo que recuerdas ese podcast que nunca salió y que nadie pidió. Ah, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos para toda la neta. Saludos para el millón. Saludos, clica, chingón, el proyecto. Era boina de piel. Ya estuvo, ¿no? Ya había muchos saludos. Ahí van cuatro, dijimos cinco. Ah, no. El último. El mío, güey. A ver. O qué dice... Ah, pero era el de este, güey. También. Uno. Ah, a... Ah... Nuestro amigo... User, guión, SC, 7, R, V, 6, F, O, 5, H. ¿Cómo piensan que es mi oso para User, no? Saludos, User. Ay, qué tan sabe con Pauzer. Ey, que sí. Sí. El User, el User de la PGH. Oh, User. Saludos a nuestro amigo... El User de la Login. Esquimo Pablo. Oh, el Esquimo Pablo, güey. Login. Saludos a nuestro amigo... Hi, man. Name is Gaines. El Compa Pablo Esquimo. Saludos pa'l Gaines. El Compa Pablo Esquimo. Saludos pa'l Gaines. ¿Tú qué has hecho por la vea, pa? El Saludo pa' Mexicali. ¿Qué haces? Ah, ya, nomás cinco. Ya, ya estoy. Está mandando saludos a todos Mexicali. No mames. Eh, no olvides las tortillas. Ah, no, ese es mi mensaje. ¿Dónde, verga? ¿Estás? Ah, no. ¿Qué chingados estás? Ya vente pa' la... Ay, cabrón. Ni se te ocurra llegar. Ah, cabrón. Ah, no. Ya ni llegues a la... Tú y tu pinche podcast se van... Ay, cabrón. Ah, no, no, perdón. Este... Ay, güey. Eh, ahorita... Ahorita ven, güey. Antes de que se salió, güey. Me salió... Me salió un... Me salió un... Me acuerde... Me acuerde... Ocupar... ¿Qué hora es? Ocupar saltar a una señora ahorita al centro, güey. Oye, güey. Esa madre es más normal... Es más normal de lo que piensa uno, ¿no, güey? Ya, chinga. Que... 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 Que le hacen pasar por su propio manager. Pues es que... O que le dicen a su... A su carnalita. Ey, contesta aquí. Dile que... Dile que otros cinco mil. Están ahí. Pero muéstate firme, ¿no? Que se sienta la... Oye, pues... Yo digo que... Está bien, ¿no? De alguna manera. ¿Ustedes qué opinan? No, aguanta. Ajá. 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 Dos mil quinientos. Ya cerré. Eh, güey. Te dije que cuatro, güey. Eh, güey. Acuérdate, güey. La copa, el teatro para de marcarte. ¿Es más los viáticos? ¿Más viáticos? Mami, ese queda dos cuadras. Los taxis. La comida. ¿30 pesos, pa? ¿Termimos en el parque? Sí, como que todos tienen esa historia, ¿no? No. No, que yo me hacía pasar por mi mano. La mayoría. Pues, o sea, sí. La mayoría. Está raro, ¿no? Como que... Como si te das cuenta que alguien lo hace. Es como que mejor... Pues, yo me represento, güey. Soy independiente y me quiero... Me comporto profesional y estricto y ni pedo, ¿no? Pero, ya sí. ¿Tú crees que hay alguien que a lo mejor hizo una página falsa? Como que, oh... Háblale a mi manager, güey. Y es él en su otra cuenta que diga pinche y... Sí, claro. Tijuana Records, ese guy. ¡Ja, ja, ja, ja! No, ¿qué onda, Carmen? Es el mismo número, ¿no? Y te textea, te textea igual, ¿no? Acá con la U, acá como la manera que escribe. Todo mayúsculo. ¿Qué onda con K, no? Emojis de fuego en cada dos frases. Oye, güey, ¿no eres el mismo? Sí, güey. La neta me vienen varios a la mente. Hasta creo que he sido yo culpable de eso a veces. Pero, ¿se ayuda, pa? ¿No? ¿Alguna manera? No, si tienes a alguien que te eche la mano, alguien que se te ocurra, ey. Tú negocialo, porque... Mientras se lo tome en serio, güey. Porque hay dos, tres charlatanes que siempre dicen ser managers y nomás son... Caimanes. Son compas, pues, de... Son... Usadores. Para entrar al evento, soy tu manager. Oh, güey. Oh, esa está buena, eh. Como que lleva cámara nomás para entrar gratis. Oh, güey. ¡Ven que... Está perra esa. Ah, pues sí, está... Imagínate, ¿no? Como que... Lo más como que si ya sabes, es como que, ah, este güey es de cura, nomás para no andar solo. Pero si crees que ese güey te va a conseguir cosas y él nomás está ahí por la fiesta y le vale verga, imagínate, ¿no? Está en esa situación de ser ese güey. Y cuando ya sí se consigue un manager, de verdad, es como que... ¿Y yo qué, bro? ¿Cómo que tengo que hacer algo diario, güey? ¿Cómo que tengo que ponerte la botella? Ya hice rola, güey. ¿Cómo que tengo que decirte que no te drogues? ¿Ensayar? Pues no te drogues, pa? Yo quería mandarle un saludo a mi compa... Monsoon. Saludos a Monsoon. Otro compa que también anda aquí, ¿no? Que es de los camarógrafos. Sí. De la gang. De los camarógrafos. Que anda ahí haciendo lo suyo. Ya tiene su discografía. Saludos a Monsoon. Te extraño. Saludos a Monsoon. Hasta España. Hostia. ¿Cuánta gente has asaltado? Cuéntanos. No, fíjate que yo en aquel tiempo todo era muy distinto, ¿no? O sea, vaya la redundancia, ¿no? Lo que pasa, bro, que... Fuimos a México, güey. Fuimos en trailer, mamón. No seas mamón. Ibas manejando un trailer, güey. No, no. Se fueron con el gordo. No, no. Se fueron con el gordo. Nos subimos. Es un dicho. Se fueron con el gordo. No, no. Bueno, sí fuimos de Raite, pero era el papá de un camarada. Pero está chilo porque, pues, ibas viendo como, o sea... Paisaje. Ajá, sí, es otro tipo de viaje, ¿no? Pero, o sea... Vas viendo cómo bajan el material los maes. Realmente, más que nada, no fue como que, ah, queremos ir viendo el paisaje. Pues, era lo que había, ¿no? El Raite, ¿no? Que ibas en el camino y ibas enseñando... Ahora sí no se me olvida, ¿no? No, güey, fuimos... No, es que ese sí es el personaje. El cuello, güey. De atrás. ¿De dónde fue? De los mochis a México. Fuimos, sí. Y primero íbamos en un trailer con el papá de un camarada. Sí. Y el compa Francisco, saludos. Panchito. Y el que hace es que íbamos y después, o sea, a una altura, volvimos a agarrar otro trailer con un camarada del papá de mi compa, güey. Y ahí, pues, o sea, transbordamos otro trailer, güey. Otro. No, no, güey, si fueron tres días, ¿cuántos fueron, güey? Pero ya cuando llegamos... Quisiste pintarla de que no, pero sí se fueron con el gordo, güey, pues, y de ahí se pasaron a otro trailer. Eh, güey, no mames, transbordaron, güey. Raite, güey, de raite, lo que haces, ¿no? Con... Sí, güey. Pero esa madre... Así como... He visto videos, yo nunca me había metido así en un trailer, pero he visto algunos como que se miran como que más amplios. Ya. Pero, ¿cómo era? O sea, era como que el que está manejando, espacio para dos, tres, obvio, más espacio atrás. Con camita. Sí, trae, trae, trae camagote, güey. Sí, trae como un arriba, trabajo, o sea, por ese lado sí todo chido. Por ese lado sí todo chido. Pues, pero sí, digo, no sé cuándo si fueron dos o tres días, güey. Y cuando llegamos, como cuando... No manches, cuando... No sé, cuando... Ese güey, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Una serie de gabachas, güey, cuando llegas así como a la gran ciudad, pues así como... Creo que es el Eddie Murphy. ¿Sí? Ah, no, no, no. Es la del Príncipe de Melo. Ándale ya, yo sé, güey. Así, güey. Eddie Murphy. Eddie Murphy, le anduve cerquita, ¿no? Salud para mi compadre Eddie Murphy, también. Eddie. Ahí está el ser. Ahí, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. No te puede contestar, güey, ¿no, copa? Sí, sí, sí. Compadre, güey. Dado, güey. Un ocupado cacheteando comediantes. Ahí nos vemos fin de semana. Bueno, el caso es que... Ah, si había de tu medida, ahí te los mando. No, te vayan a olvidar las tortillas, güey. Unos caballecitos, mi Pau, unos taquitos. Así te sentiste llegando a la ciudad. Simio, ciudad. Ciudad de México. Un camarito. Un celular que Hico llevaba. Con el snake, el Nokia. Con un... Zócalo. Pues sí sacaba fotos. Con el de la culebrita, ¿no? Sacaba el retrato. Sí, sí, sí. Con los bloquecitos más. Sí, sí, sí. Los inquebrantables. Inquebrables. Inquebrables. Ah, el caso es que llegaron... Llegaron al monstruo. ¿Eh? Llegaron a la gran Tenochtitlan. Llegaron, sí, güey. A la antigua Tenochtitlan. Nunca había ido yo para allá. Y fue como... Indio. Irga. Ah, edificio. Está más chingón de... No, allá en mi rancho. Está mejor. La ciudad. ¿Dónde tocó temblar? No, no, fíjate. Lo bueno, no, lo bueno. Lo que... Pues sí temblé, mi pa, cuando se desapareció la organizadora, pero... Pero sí temblé. Pues no había agua caliente, pero... Yo sí. No, estuvo tripiado el viaje, güey. Es difícil, güey, cuando vas así a presentarte a lugares lejos a la verga. No, es cuando eres desconocido, mi pa. Pero desconocido. No manches, vas a presentarte, güey, y no... Todos viéndote acá. Todo dormido, güey, y todo cansado. El viaje es cansado. No, hombre, güey, la vez que fuimos para allá, para... Para Nogales. Nogales. Pero está bien chingón. Estuvo a terror el viaje. No, eso sí estuvo bien, mérdidas. O sea, está chilo. Estuvo cerro porque como que... Nos habíamos ido como que un día antes, ¿no? Como para ahí tener chance de descansar. Sí. Porque... Estuvo todo chilo porque... Como cuando pasó... No me acordé de ese detalle de que... Estamos en el hotel. Y que después del evento le cayeron ahí... Los compas de ahí, de los del evento que andaban ahí de Nogales. Le cayeron al hotel como para... Vamos a seguir cotorreando. Pues vienen los compas de Tijuana. Y nosotros durmiendo, no, güey. Y ellos sentados aquí en la mesa. Ellos ahí como que... Saludos para mi compita, el mate de agujas. Firme, la neta. Se arruzaron, güey. De drogales, la neta. Y sorry. Pero estábamos bien cansados pues de manejar. Y eso, güey, nos quedó estudiando. De seguro esa fue la impresión que le dimos. Que le dieron... No saben tirar party. O sea, que el beat solo y yo. Yo lo escuchaba con un beat pues. Y tú queriendo que lo correa, güey. Y otra vez al mismo. Queriendo que lo correa para tu cuerpo, tu alma, ¿no? Y tu cuerpo... No, güey. Eso no se puede, güey. No se puede, no. No, es que no está fácil. No, es que no, pues, usa truco ni nada. ¿Tú manejaste todo el camino, güey? Yo bien. ¿Ustedes dos? Sí, güey. Uy, estuvo... ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas en el carro? 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 No, güey, más. Soy como dos. Como doce o dieciséis, no, güey. No, güey. Salimos temprano y llegamos en la noche noche. Ya. A doce, una, dos de la mañana. Sí, no, a esa hora llegamos. Hubo un tramo donde la carretera se vuelve uno y uno, güey. Ya. Y tráelos y ahí va el solo. Y no hay luces, nomás lo que lucen los carros, uno a uno, baches, con la fe y con el tanteo. Y pues ahí, y tanque lleno, pero hasta ahí. Sí. Y ya llega un punto donde te manda el Google Maps a rodear hasta Quintalabernia para... Te manda... Esas veces que te manda a rodear un potazo de horas, güey. Sí, güey. Para lo que se ve en el mapa, que son veinte minutos, si te vas derecho. Ya. Y acá mi compa le pone para irnos derecho. Y dice, no, güey, por aquí, la verga. Ruta rápida. Te vas a ir por allá, la verga. Como si ya hubiera ido y venido... Vaya, ¿qué hice, güey, que en tu media hora por acá? Y se deshace, que se desaparece la carretera, güey. No, güey. Se desapareció la carretera. Ahora sí estábamos oscuros, nomás lo que lo usaban las luces del eclipse, güey. No. Quedito así, güey. Y de la nada. Sí, sentía algo extraño cuando íbamos entrando apenas, que estaba como que muy oscura la colonia. Sí. Y había un perro y como que con las películas que sale, pasa el arbusto ahí dando vueltas. Y como que esta colonia que está muy oscura, pero pues dice que por aquí es la verga. Y había camino, pues como cuando no están las colonias pavimentadas. Ya. Le dimos, güey, y nunca se volvió a hacer carretera. Hasta ya todo oscuro, de repente un caballo salvaje acá, güey. ¿Sabes? Se pone más feo, ¿no, güey? Galopando acá al nivel de nosotros, güey. Y nos rebasa el caballo, se fue a la verga, güey. Me pasó a volar, ¿no? Me pasó a flotar, güey. La liebre te la llevaste, güey. La liebre, güey. La atropellé sin querer, güey. Eso es un clásico, güey. Pa, no me podía parar, güey. No, no, no. Y traía aquí el... Sí, el que dijimos. Ajá. Y era de esas de que no... Eh... Ya se nos había acabado los... O sea, no había datos. Ya. Pero como que funcionaba el GPS, o sea, no se actualizaba la carretera, pero parecía como que no, pues parece que vamos bien. Ajá. Y lo que aluzaba el carro, pues, era pura tierra. No se acababa la terracería, güey. Como que, ok, parece que aquí hay una curva. Arre, déjale ver la vuelta, se mueve en curva. Y me prende la luz, güey, de la gasolina, pa. En medio de la nada. Así, yo creo que si nos bajamos del carro y mirábamos así, no se miraba nada, güey. Nada, nada. Y nada, pues, el eclipse tiene reserva infinita, güey. Este, se mueve con barras rapeas y se llena el tanque. Mira que yo vengo, carnal. Pónganse a improvisar, pónganse a improvisar, güey. Dale. Daría bueno eso para una cargatora. Y que salimos, güey. Regresa la carretera. Había una gasolinera empezando la carretera otra vez. Sí. Y los vatos se quedan viendo así como que qué pedo con estos güeyes a la verga. ¿A poco salieron de ahí, güey? Le dices, ¿a poco está muy culero, jefe? Y yo, ¿simo? Y me dice, no mames, ahí está bien culero. Antes si no los asaltaron. Ahí es de cincho, tiro por viaje, que asaltan. Porque ahí lo usaban según la gente que transporta bienes y raíces. Porque se vinieron por ahí, güey, los vatos diciéndonos así como que... Sí, güey. Y no, pues... Me recordamos ahí. Me abajo el carro todo rayado, güey, de ramas, güey. Lleno de polvo, güey. El caballo lo mordió. No, le puso una mordida a un estaval. No, ahí fue cuando se le quebró, ¿no? El que es el lado izquierdo. La defensa rota en forma de liebre acá. Uy, la tránsula. Un oreja de la liebre ahí, güey. Pero llegamos, llegamos, sobrevivimos. Pero por cosas así ya uno aprende como que, ok. A la otra aceptamos mejor lo de los camiones. Nos vamos en camión. Nos vamos unos dos, tres días antes para conocer, cotorrear, descansar. Y eso fue de ida, pa. Eso fue de ida, güey. No, y de ida también nos paró la placa, ¿no? Sí fue de ida o fue de regreso a la placa. Fue de ida para allá porque me acuerdo que nos quisieron tumbar. Y de ahí llegamos a una tienda. Y que a veces uno nos ven comprando, ¿no? Que no tenían feria. Y cuando el placa nos dijo, nos bajó a mí y a él, güey. Y nos dijo, mi hijo canta. Nos bajó, a ver, pase de regreso. A poco porque le dijimos, no, que venimos a un evento, ellos son raperos, yo hago videos, y él es productor y que tenemos el canal de YouTube y la chingada. A ver, a ver. Él estaba contra arriba con el placa y uno miré acá y venían hacia el carro, dije, ¿pa' qué viene este güey? Y le dije yo, eh, güey, te habla, te habla. Cáyle, bájate, cáyle. Creo que grabaron, güey, ahí cuando, en el estudio live, pero que lo vayan a echar tu live. Sí, mon. Y él nos enseña su canal de YouTube de su hijo, ¿no? No, que mi hijo hace música, ir a, y es de allá, por Mexicalis, y le echan la mano, mándale mensaje, todo bien, los voy a dejar ir. Ya. Y yo, como que. Sí, mon, ahí le vamos a armar un videazo, güey. Y, pues, acá, nada, pero el vato hacía como que. Y nos dejaron ir, pues, todo bien. No le dimos seguimiento, pero nos dejó ir, no nos tiró acá, mordido ni nada. Eh, acá no, si tú, él, acá. Oficial, una disculpa. Y gracias. Y si su hijo, ahí sigue, ahí le mandó un vide. Eh, güey, ¿saben de qué me acuerdo ahorita que dijeron eso? No sé si hayan visto la película de Voz Ponja, pero pasan, pasan por una, así, güey, pasa por un, pasa por un, un camino, así, güey. Y luego con la máscara de su... O sea, de Voz Ponja, güey. Ahorita que hablan de eso, de que casi se mueren, ¿han visto la película de Voz Ponja? Y hay que, y de regreso, aparte de lo de policía. De regreso, pues, ya no, ya hicimos la... Creo que porque ya se chingan, decimos... Ya devuelven. Ya ves que la carretera es aquí en la baja, güey, se... Estás en carretera para ir recio y de repente se hace un pobladillo y ya de repente no puedes ir recio hasta que pasas y... Ajá, ¿y qué quieres? Ibas en carretera, se puso hambre y mi compa le pisó y de repente... Una vez fuimos, una vez íbamos a ver a... Fuimos a... Iba a presentarse el Pingo, el, el E-Pills en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde estuvo el Simpsons, abu? Eh, San Luis. San Luis, Colorado, Colorado. Y acá, pues, fuimos, güey. Y llegando de la caseta, no alcancé a frenar. Y le di un llegue leve, un llegue leve a un motociclista, nomás lo empujé un poquito para enfrente, güey. Un puchoncito, güey. Un puchoncito, güey. Pero el vato... Era como que ya había frenado, pero como que este güey se distrajo para agarrar una moneda y soltó el freno y como... ¡Ay, güey! Y el motociclista nomás... Pero el motociclista estaba de mala, estaba esperando... Estaba buscando a quién hacérsela. Y mamado, ¿no? Ya venía cansado, cuatro horas de manejar, güey. Su paciencia agotada. Madre, va a ser el bueno. Y llega mi compa aquí y le da un besito atrás de su moto preciosa. Como aliviana. Ajá, güey, no, que... Yo me bajé y me dice que no sé qué, pendejo, que no sé qué. Y yo le digo, no, pues fue un accidente, jefe. Sorry, la neta. No le pasó nada. Y ya se asomó que veníamos como cinco changos en el carro y nomás se me quedó y no sé. Y se sube, güey. Y ahí estaban los placas enfrente. Como que les fue a lloriquear de que... ¡Ey, este morro me chocó! ¡Ey, que no sé qué vergas! ¿Quién sabe qué les dijo? Y los placas lo mandaron. Y nos dijo... ¡No, que ese pinche vato anda bien ondeado! Nos dijo el policía, va, güey. Sirenlo, loco, güey. Y ya llegamos, nos estacionamos en la gasolinera ahí para agarrar manches y todo, güey. El vato se estaciona. El mismo vato de la moto llega y se estaciona atrás de una camioneta. ¿Cómo siguiéndolos? No, no, no. Se estacionan atrás. En la gasolinera cercana, todos siguen ahí. Y se estaciona, pone su patita. En lo que pone su patita, el de la camioneta prende y le echa de reverso y lo tira a la verga. Y se levanta más emputado, güey. Y nosotros viéndolo... O sea, porque vimos que llegó el roco en la moto. Y como que, ¡eh, a ver si no hablas de pedo! Y yo, no, pues mientras se vaya de la tienda, todo bien. Pero eso sucede, prenden la camioneta y empiezan a dar para atrás. Y apenas iba a bajarlo. Le pegas el video, güey. Ya la trajé, güey. Ya ves que cuando no te toca ni el que te quita. Ahí dije, arre. No somos nosotros, es su vibra, es ese güey. Ya la traje ese rojo. La huesuda, no, güey. La traje atrás. La traje arrasado, ya, y el bato. No, y todavía sigue interesante la historia. ¿Te acuerdas lo que pasó? Y que siguió, que siguió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue pasando? Espérate, espérate. Y lo tumbó, lo tumbó, y el bato cagó. No, no, o sea, no creo, no, no me acuerdo si lo tumbó. Pero, o sea... Sí, sí. Volvió a haber otro tercado. Ya, ya iba a valer verga. Le pegaron otra vez. Y alcanzaron a frenar, pues. O sea, el bato ya lo iba a apachurrar y alcanzaron a frenar. Como que una parte de él sí dijo, no, sí, le ando cagando. Sí, ahí, güey. Como que sí, ahí, güey. Como, eh, pues, pa' qué tu estaciones ahí, pues, lo mames. Sí. Y ya, todo un vergado, ya, pues, se mete a la tienda y ni pedo. Hizo la caminó así por enfrente de nosotros, así. Y de ahí, güey, es que ese pedo era porque, ah, Simón, ya me acordé lo que sigue de ahí, pues, estamos hablando con el compa, eh, fue con Rata de Dos Patas, ¿no? Compita Chano. Ajá. Y el bato dijo, no, pues, es que el hotel que les había dado va a ser otro. Porque están llenos ahorita, porque hay un festival de motociclistas. Y todos los hoteles están llenos de motociclistas. Y nosotros como, qué puta, madre. A ver si no nos topamos al ruco, güey. ¡Fueron ellos! ¡No, güey! Dando círculos acá. ¡Venga! Ahora sí sale el güey de Bob Esponja, el de la moto. ¡Ah, ya ves que te dije, pa', te dije. Vaya, es que te adelantaste, machín. ¡Estoy adelantado, güey! ¡No, güey! ¡No, es que... A ver... Es que siempre me gusta ir un paso adelante, güey. ¡Ah, güey! Pero sí, se sintió la adrenalina como que, y a ver si no nos toca un hotel lleno de motociclistas, motociclistas. Y a ver si no nos topa ese güey. Y pues, no, güey, está todo bien. Sí, hubo uno como que está retacado de motociclistas, y otro ya medio leve. Por ahí existe una foto infame del... ¿De eso? No, no, de ese viaje que tomó el monsoon ahí, para que se la vayan a pedir. Ahí lo vas a poner. Para que se la vayan a pedir. No, no, no. Es que es una foto ilícita. Ah, ilícita. Ahí ilícito, ahí. Ah. Ahí ilícito. Oye, oye, es que como era el... ¿Te imaginas? Que hubiera dicho... ¡Fue este patrón! Y el vantano del que tumbaron, ¿no? ¡Fue este patrón! No, güey. Estamos agarrando culo porque había... Había otro carro igual del del Vision en el hotel. Pero estacionado más. Como que llegas, mirabas ese primero. Y estamos diciendo que el ruco le haga mierda a ese carro. Ahí está. Que amanezca con los libros tronados. Otro güey. Pero sí me acuerdo que se estaban fumando los compas ahí un gallo. Un lado del tanque de gas ahí en el hotel. Y yo como que, güey, ¿en serio? ¿No se les ocurra otro lugar donde fumarse un gallo, mamón? ¡Hala, verga! No, pues ya qué. Ya nos fumamos varios. Y como que no mames. Ya no volamos. Ya nos fumamos. Querían volar por dos, ¿no? No, esa vez. Bueno, todas las veces. El pil se pegó un fiestón. Ya me fui a dormir. Pero sí cayeron al evento, pues. Sí, llegaron al evento. Sí, sí, sí. Llegaron al evento. Sin son abuevos. Sin son abuevos. Se refó con su show. Se inventó unos pasitos twerk acá, como el monsoon. Y estuvo chido el show. Topamos a varios compas ahí en el backstage. Estuvo chido. Es que es San Luis de Colorado. Hay mucha gente mexicana. Como más o menos por estas fechas que eran hace dos años. Era primavera. Y era así como que tocaron dos, tres, abrieron. Hubo batallas también, ¿no? Creo que hubo una nacional. Una feria del pueblo, tipo, sí. Y había jade que un chingo de puestos de comida, varias cosas así. Pues como que a lo mejor la gente iba por las batallas o iban por el Simpson. Pero se llenó. Estuvo buena su parison. Muy bien. Y del regreso como que iban a decir algo también, aparte. Es el regreso, no me acuerdo. No, no, es el regreso de Nogales, pero... Sí, porque en Mexicali son dos horitas. Estaba bien cansadísimo a la verga porque... Pero pues no, no me acuerdo que haya pasado ningún inconveniente, güey. Creo que cuando nos pararon fue de regreso. Fue de regreso cuando nos pararon. Pero de ida también, porque acuérdate que el vato le dijimos de que no, que era la feria que nos dio el organizador. Que pues te la puedo dar. Y el vato se quería quedar con el título del carro o algo así. ¿Por qué? De que no, pues de regreso pasan por él y nos dan otra feria. Que no, no, pues ¿cómo voy a regresar? Y ya, bueno, tomen. Llévense. No dejaron. Soy aprendiz de filmmaker y sí, se me ha olvidado la memoria. Soy aprendiz de filmmaker y sí, he perdido videos. Soy aprendiz de filmmaker y sí, siempre quedo mal con las entregas. Y siempre voy a quedar mal. Nomás quiten aprendiz y ya. Soy filmmaker. Soy filmmaker. Soy filmmaker. Y la fecha que te digo que te lo voy a entregar. Nunca me creas. No, eso no, bro. Soy filmmaker. Ya dijeron lo de que claro que he perdido archivos. Super atención, ¿verdad? Soy filmmaker. Y claro que no voy a responder tus mensajes. No, eso es de Mission Business. Ah, eso nomás eres tú. Sí, bien. Soy filmmaker. Bueno, no, pero uso la cámara para entrar a ventas gratis. Soy filmmaker. Y no. Así es, mira que yo vengo carnalito con el flow porque mira que yo vengo con todo el flow. Si tú fueras freestyler. A ti te encanta hablar de los freestyles. Si tú fueras freestyler, ¿cuál sería tu muletilla? Mi muletilla sería... O sea, tienes que tener algo como que barras como algo de que... Mi muletilla sería jamás usar una muletilla. No te gusta. ¿Te imaginas? Un wiki rapé sin hacer una muletilla. Es raro, pero sí hay. Es raro. Pero mira que yo vengo. ¿Y lo hago? Y lo hago. Más claro. Claro, no rimo tanto con hago. Sí, sí. Soy mago. Me los... Recomendaciones. Recomendaciones. A ver, ¿qué estabas escuchando reciente? Quiero declarar un gusto colposo que tengo. Gusto colposo. Inténtelo. Me gusta mucho escuchar rolas de morras. O sea, de trap, pero de morras. O de reggaetón. Ahorita traigo de reggaetón. Traigo variado, pero de morras. A mí me gusta mucho. ¿Cuáles son las que andan ahorita? Las reggaetoneras. No sé si ya esté pegadilla, pero la under que traigo ahorita se llama la menor del bloque. Creo que es de Ensenada. Se pasa de verga. ¿Está perra? O sea, tiene unas rolitas que parecen como ya mainstream. Y se escucha bien verga así. Y tengo ahorita una que se llama Juicy Bay. De España. Y a la... Juicy Bay. A la Bad Gyal. De España también. Y a veces me da vergüenza para en la calle los traigo acá en el carro pues de bajito. Llegan unos güeyes con unos corridos acá y tú... Pones unos también. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, carnal? Y ellos le dan y chocan. Ah, qué bueno que no sé cómo ellos... ¿Qué sueles otra vez? Seré yo mejor. Como nunca he escuchado la que... Escuché que él cricó... La de Vanity Versetti. También creo que es como... Sí, sí, la he escuchado. Me la enseñó él, pero... Dos, tres. Pero ella trae otro tipero, güey. Sí, sí, me gusta. Air Vision es bien trap, 808, ¿no? Sí, sí, sí. Autoturno es el tope. Trap, cochino, perreo. Fiesta. Sí. Qué retumbre. Sí. ¿A ti qué género te gusta más a ti? ¿Te gusta más escuchar un... Un move up acá con barras, con un rap... Un rap acá de ese... ¿Cómo se llama? Rap político, ¿no? ¿Cómo se dice? Rap... Rap protesta, ¿cómo se llama? Hay un poco de todo. ¿Qué prefieres, no? Rap con ciencia. ¿Prefieres un rap con ciencia o un... O una... Una baladita acá de... De rap todavía, pues, una de rap de amor. Porque yo soy el anónimo. Un jazz italiano. El de las cartas sin nombre. O prefieres un... Yeah, perdonen. Kamehameha. Después del tema del Tetis viene el Dragon Ball Rap. Pues es que depende el mood, ¿no? Depende el mood. Sí, sí, sí. Depende el mood. Depende el mood, pero tú... ¿Normalmente? ¿Tú qué prefieres a Hanu? Normalmente. ¿Qué traes ahorita? Yo prefiero mil veces el... El... Melódico. El... El fiesta drogas. No necesariamente fiesta drogas. ¿Melódico? Pero melódico. Melódico a... Cantadito. Contra barras. Ah, ya, ya. Que a veces está bien el barras con barras. También me gustan unas canciones de barra tras barra. Ya. Pero a ti que... ¿Qué te gusta más? Fíjate que soy... Trato... No sé si trate, güey. O así de que... De ser bien variado. Pues sí, a lo mejor un momento me anclo con algo. Pero siempre estoy como que tratando de... De tumbar las cosas, güey. No pues... Te fiesta como que te gusta el drill. O la máscara, güey. No tanto. O sea, sí... Sí me gusta, sí lo puedo... Hasta lo bailo, pero... No, ya sé cuál es el que te gusta más a ti, güey. El más como gritado, ¿no? Pues... O sea, esa energía, ¿no? No, sí, sí te entiendo. Pero bueno... A lo mejor así rapeado, pero que escucha así otras cosas. Ajá. No, pues sí. Esa fue la pregunta. Bésame. Y pasa tú... Sex, sex, sex. Pasas tú a un lado con el perreo y ese güey, ¿ves? No, como a ver, güey. Pues ahorita... No sé. Pues la neta... La neta ahorita traigo mucho la de... La de Cooking Soul. Y un bebé. Y... Y... Como ese es el bumba que me da. Los papacitos. No sé, a veces pienso que... Pero como que lo disfrutan más, ¿no? O también, si te das cuenta, está más cantadito. No está tan... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Sí me explico? Sí, está más disfrutado, güey. Siempre. Y el beat, no sé más. Sí, como que el beat por sí solo lo podrías disfrutar. Y luego si trae buenos flos encima, uff, rolón. Ya. Ajá. Listo. Sí. ¿Cuál sería... ¿Cuál dirías que es tu preferencia tú solo? ¿Un trabiscoteo? ¿O un... ¡Arruano! ¿O un Eminem? ¿Quién? No. Esa rola, güey. Tengo un reto de saludos ahí para... ¿Hasta dónde está mi compa? Last night. Elías Wallace es en California. Saludos hasta el día de Wallace. Hasta California o Francia. ¿Dónde ande, mi compa? Saludos. Un saludo. Para que sepa que los... Saludos para todo el mundo. Para que sepa. Por si un día le pica. Hay épocas que nadie pidió. Diga, güey. ¿Me mencionaron? Elías Wallace. Sí, güey. Pero lo va a decir enojado. ¿Quién merga son estos... Ah. Ese debate yo lo... Yo lo escucho por el solo. Y la neta es... Entonces... Pues a mí sí me gusta un poco de todo. Pero de preferencia sí. Como que... De mayoría. Sí me gusta como que más como... Igual melódico, pero... Con algo relajante. Si se puede. Como el que mencionamos. Es más como R&B. Porque pues es más como que cantado. No tiene de hecho... No usa tu tune. Y de repente una colabora. Un güey. Un pedazo rapeado. Es algo lo que mencionó. Pero... Pues algo tranqui. Es algo disfrutable. No me gusta tanto como que el ruidajo. O... Como decir... Cuando escuchamos así los transmisiones en vivo de House. Es el Deep House. Es como que... Simón es el... El tempo de la fiesta. Pero está como que relajado al mismo tiempo. No sé. Pero Simón. Algo fiesta. Relajado. Ajá. ¿Y qué momento que traes? Es que te disto, güey. En los subtítulos se ve bien. Últimamente. ¿El chico es por luego? Es que lo barro. Es que lo barro. No quería abrirme tanto aquí, güey. Oficial. No, la neta. Ahorita... Lo que sí he escuchado y puedo recomendar. Salió el nuevo disco de Kanye West. Con... 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 Me imagino que ese algún son de los que tienes ya guardados. Hacen putera, ¿no? Que dijo... A ver... Esta madre. Ese sí hubo como unas cuatro rolas que agregué a mi playlist. En la primera escuchada dije... Esta. Y la otra. Y la otra. Uh, esta. Y güey. Ayer me estaba inventando un documental del 56. Me lo aventé. De hecho... Ajá. Esta madre. Ajá. ¿Qué quieres? No, me alucinó. Esta madre. Esta perra. ¿Un documental? Un buen apelín. Un documental. Un documental. ¿No has visto el documental de lo que ha hecho 50 Cent a sus enemigos? No. No. ¿Qué dices? Que es bien vengativo según no te metas con 50 Cent. ¿Qué? ¿Qué dices? Que ese güey trae beef con un güey... ¿Cómo se llama? Con el que trae beef. El Jader. Jarrul. Jarrul. El Jarrul de... El beef eterno. Pues, ¿sí sabes quién es el Jarrul? No. La neta, no. No, no conozco mucho así yo de la cena. Cuando te pongo una rola y la bailes, vas a decir... Ah, Simón ese güey. Ah, claro. Ah, pues ese güey trae beef con el 50 Cent desde siempre güey. Ya. Y en su... En uno de sus eventos el 50 Cent compró 200 tickets de las líneas de enfrente güey. Y pues pinche evento parecía que estaba vacío güey. Sí, vos. Sí, vos. Sí, escucho a este charro pero... Publicándolo en Twitter ese güey y todo el pedo. Hostia, se mamó güey. Pero eso hace poco. No, eso ya tiene rato. Eso específicamente. Lo más reciente que hizo que fue... Con su propio hijo güey que... Ah, porque su hijo también le estaba pidiendo... Empezó así de que deberías darme más dinero. Más nutrición. Los 50 mil bolos que me das al mes no me sirven pa' ni vergas. Ya te imaginas el problema del morro, ¿no? Sí. Todo el pinche de 50 mil dólares. Y subió un video a... No sé si al Instagram o a su Twitter. Un video así en... En un... En una... En un jacuzzi acá viendo videos güey. Y luego le sale el video de su hijo cada día. Diciendo a esa mamada. Y yo sé güey que ganóse la risa. No, güey. Sí, es güey. De ti no... No me sirven... No sé qué cantidad pero sí era así unos cuantos miles güey de que... No, que se me van 8 mil en renta. Que la comida... Que... Pues ver a dónde rentas y que... Pues déjale imitar al pari de tus compas y vas a ver cómo se te alcanza. Sí, güey. No, man. Sí, pues creó un debate pues de que como que... Pues es como que Simón, si tienes más feria pues por qué no le das más. Pero también... Eh güey, ¿tú qué estás haciendo con toda esa feria que ya te están dando? ¿No sabes, mi amor? Es una feria. También a Floyd Mayweather miren en el TikTok, miren güey. Güey, que... Que esos güeyes eran compasantes güey. Pero que cuando se fue al bote el Mayweather que el 50 Cent hizo... Registró el LLC de Money Team y ese pedo. Ya. Y que cuando salió el bote pues el Mayweather le dijo... Ah, pues gracias güey y lo mandó la verga. Y de ahí le empezó a tirar miedo también. Es como un tiro cantado con el Mayweather. No sé si ya le arreglaron pedos de su güey. Le compró la sorpresa atrás de sin que se diera cuenta güey. Ajá güey. Y le decía ese güey de que no, que este es un... Un reto para Floyd Mayweather. Si puedes leer una página completa del libro del... Ah sí, porque me hizo la carreta de que no sabe leer. No sabe leer güey. Sí, que no fue la sorpresa. ¿A quién? Al Mayweather pues. Al Mayweather según. Pero ah, pero para los vergazos. Díselo, díselo de frente. No güey, yo decía de... De cúridos. Eh güey, siempre siento güey... A todos nos sabe pasar güey en las peleas de box güey. Que... Que sientes tú que sí, que sí te puedes defender. Sí puedes llegar a tumbar a... A quien sea como... Ves una pelea del paqueado güey y te lo piensas y... Si le entro yo acá güey, le aguanto. Viendo a tu cuñado, ¿no? Ya con tres cheves encima como güey. Eso ahí celebrándole al paqueado y tú te le quedas viendo. Si lo remango, si le pego un vergazo y no se levanta. ¿Quién me va a aguantar un vergazo? Mirando alrededor. Ya atravesado, vino eléctrico. Mirando a tu cuñado y a tu Jaina. ¿Cuál de los dos? O no falta el tío güey. Tú debes tener un tío, un vecino. El vecino mamón acá. No, es que esa madre ahí... Le entra un gancho volado y cae güey. Y te da uno. Güey, aguanta güey. Y en su vida... El vato es un pisto de ahí de tu barrio güey. O sea, nunca ha entrenado box güey. Y le grita a la pantalla, ¿no? Levántate pendejo acá. No les verga güey. No, pa, yo es morro güey. Eso en el fútbol güey. He visto machín. Tengo marcado una memoria de morro güey. De como unos 10 años. Estábamos esperando. En un lugar de sushi, me acuerdo específicamente güey. Habíamos pedido para llevar. Estábamos esperando güey. Y había un vato como un repartidor güey. Viendo el fútbol güey. Pero bien intenso. Acá el vato... ¡Puta madre! A la verga. Como que había apostado lo de la escuela de los morros güey. Ya. Sí güey. Y pegándole a casta salieron los... Como que el gerente así le dije... ¡Cálmate ya! Estás asustando a los niños. ¡Ale! ¡Ya Gonzalo! ¿No es ese? Uno que estaba llorando. Yo me acuerdo que me pasó a mí de morro. Ah, ok. Me fui en el viaje, perdón. Esa es mi soda favorita güey. Yo sé que mi... Esta sí. Sí. Soda favorita. ¿Quieres? Esa es la de naranja. Vamos a repartir. Pero vamos a ponerlo borroso porque mi compa acá no quiere que se hagan marcas. Porque no nos pagan. No, me acuerdo. Es que... Creo que hay un video por ahí donde... Creo que pierde un equipo y un vato está llorando güey. Está llorando güey. Y como que es... ¡Ya Gonzalo! Le dice... ¡Aquí están los niños Gonzalo! ¡Cálmate! ¡Ja ja ja! Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Es que... Es que... Es que... Oye güey. Ay, gracias. ¿Qué pedo con la raza? Yo una vez grabé a un compa llorando de felicidad porque ganaron las chivas. No, ¿verdad? Llorando. Así, lagres. Es que no mames, güey. Oigan. A mí me pasa que me siento bien incómodo cuando, por ejemplo, estamos nosotros tres, ¿no? Y llega un compa... Un compa del solo que te cotorrea a ti. Ya. Pero yo no lo he conocido. Oh, ya. Y que llegue, saluda el solo, te saluda a ti. Y sigue cotorreando todo normal, pero no me saluda a mí, por ejemplo. Oh, ya. O que me cotorrea a mí y al solo y que no te saluda a ti. Hasta a mí se me hace eso incómodo, güey. ¿O a ustedes les vale, Orio? No, pues, pues, uno sí, ¿no? O sea, como que, ah, pues, si no me topa ahorita que se me acerque, me voy a presentar, ¿no? Hay que trance el solo acá. Yo siempre pongo, güey, también, mamá. Y hay que trance la vision de. Sí lo he visto, güey, porque hay gente que es como que, ah, ellos son la... Tú no importas hasta que ya se enteran que les sirves de algo. Ah, ¿qué onda agarran a Simón? Sí sé quién eres. Ah, ya, ya. Ah, no, que no, eh, pero ahorita. Yeah. No, pero sí está, mi amor, no, cuando llegan. Y que saluden a todos o como que... ¿Tú saludas a todos en el cuarto o llegas a saludar a la gente? Pues, si están así como que a la vista, Simón. Si hay como que hasta allá no me voy a tomar. Ah, si están ocupados. A lo mejor si voltean como que, hey, qué trance, no me acerco a todos, pero los que están aquí, hey, qué show. Sí. Tú tienes cara que eres de los que llega a saludar nomás a la pi porque... Es lo que le iba a decir es que lo que pasa es que a veces... Es que no quiero molestar. Como que es así y a veces es como dice él, a lo mejor, por ejemplo, los que no topo es como así porque siento... Hay veces, hay raza, güey, que no es como que... O sea, uno pues yo que soy muy así de que llegue y te... Si ya me llevo te puedo dar un abrazo acá, pero hay raza que es como que, hey, a la verdad, como que... No es pas que él, eh, como que su, su, este privado, ¿no? Como que su distancia es como que... ¿Sabes cómo? Entonces, como no los conozco, trato de... También a veces me pasa que yo soy mucho de saludar acá, güey, y de dar el como que... Un abrazo completo. Y hay gente que me hace así nomás, mira, así, y yo... Y a veces me veo así como que... Como que... Colgado, ¿qué? Y el gato sigue como... De lejito es una payala, la verdad, es que te mató. Güey, que da huevo, quiere saludar de beso a la morra, ¿no? Este payala te mató. Ey, amiga, ey, ¿cómo estás? ¿No me vas a saludar, amiga? Ey, salúdame bien. Salúdame de beso en los labios. Los nervosos de la maquina, ¿no? Salúdame bien. No, eso... ¿Qué onda, compañera? Ey, pero no dijo si llegas, entonces llegas y los saludas. Ah, es que... Porque no los topas, los ignores. Depende, digo, si se mira muy en mal, en medio serio el pedo, trata mejor de... Ah, buenas tardes, así nomás. Por encima de... Sí, por encima, no de... Hola, soy yo hoy. ¿Y qué tal? Yo soy... El género siguió de Rima Music. El otro día... Me agarré limpiando mi casa a la bestia. ¿Y eso? Pues es que... Y te encontraste el reloj y la cadena. Ya no me cabe... Sí, güey. Ya no me cabe la ropa, güey. Que... 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 Haz de cuenta, lavo toda mi ropa y no la... No cabe en los cajones que tengo, güey. Y dije... Erga, chingo de ropa que no uso, güey. Ya la estaba preparando para tirarla o regalarla a la que se viera, así. Vente al tianguis, mi padre. Y que me voy al tianguis, güey. ¿Vendiste mil o dos mil? Dos mil... ¡Quinientos, güey! ¿Qué? Dos mil... Es que... Es que... Y de... Pues sí me levanté a las seis y todo, pero me terminé poniendo como a las siete, ocho... Y me fui a las doce, güey. Ya. Lo del maquilero con todo y bono de puntualidad, güey. De que te cortaste bien y todo el pedo. Barato. Barato para que se vaya. De una semana, güey. ¿A cuánto la pisa? No, sí barato, güey. Es el truco, güey. Sí. Veinte, treinta, cincuenta, ochenta. Porque se van juntando la raza. Ay, está bien barato. Sí, mamá. ¿Cuánto es? Ciento veinte. Y a la manchila. Ah, no, es ochenta. Ajá. Ah, sí. Teníamos dos, tres prenditas que ciento cincuenta, doscientos. Llegan los revendedores también. Ah, pues son los primeros que llegan, ajá, se llevan a morir. Son los que llegan tempranito. Sí, sí, sí. Eso fue el romano de ocasiones. Pero si de repente tenía mi canasto de ropa que yo iba a tirar y la gente se me ponía a agarrar. ¿Y este cuánto? Y les decía, no, pues eso se lo regalo. La neta, yo lo iba a tirar, pero si lo quieren, llévese. Cinco pesos, güey. Es que para lo que a veces para uno es basura, para otros es tesoro, ¿no? One man's treasure is another man's treasure. Yo creo que me voy a aventar un día en ti años entonces, ahí tengo un chingo de... La neta, güey. Y pues, yo soy así bien decidioso, güey, y me da ansiedad, güey, como que llegar y preguntar, ¿Cómo está el pedo, jefe? ¿Dónde me pongo? Pero me valió verguen, güey. Yo así como si yo fuera ya vendedor de siete años, ya. No, aquí me pongo, güey, de hecho. Sí, sí, sí. ¿Dónde me toca, jefe? ¿Dónde me toca, jefe? ¿Y por qué estás en ese lugar, güey? Y me dijeron, allá, hasta atrás, hasta le pusieron hasta el último, güey, pero pues pasaba la raza y sí, como que era la raza que iban y ya regresaban de que ahí no encontré nada, güey, y voltean a ver el puestecito con dos, tres joyitas. A ver, este que... Sí llevaba dos, tres marquillas. Es que eso vende, güey, la gente busca mucha marquita. Ajá, y barato, barato. Igual también, a veces, con que esté bonita, aunque no tenga marca. Y eso ya te impulsa a comprarte más ropa, güey. Exacto. Haces espacio, y haces campo, ya que me estás. Energy, Shane. Y haces tu camiseta. Ropa. Me la dio mi ex, güey. Oye, mijo, tu borra, ¿no? Esta te la dio la... No, güey, sí saqué varias... Ya, ¿no? Saqué varias... No, que es muy especial. Con cuatro joyos, güey. Saqué varias playeras que digo, a la bestia, esta la tengo desde la prepa. Perro, güey, desde antes de que graduarme, mis viejos, un año antes de graduarme, la tenía esta camisa, este pantalón. Si me cabe todavía en la cara. Minche pierna palpitando ya. Lo he sumido, güey. No, yo también últimamente he hecho... Yo tenía mucho ese rollo, güey. Y estoy batallando con eso porque... Un acumulador, güey, de todo, güey. Y de... O sea... Eh, güey... Trash, trash, güey. Eh, cuando nos ponemos en ruedas. La neta también ayuda mucho. Sí, sí, los domingos. Desde acá arriba. La neta, la clave es ir cuatro o cinco de la mañana. O sea... Ayuda mucho. Sin dormir. Ayuda mucho, güey. No, güey. Como nosotros que lo hacemos esporádico, no ocupas, güey. Con que llegues a las ocho, güey. Eso sí. Pum, lo que vendas así barato. No te vayas a querer hacer rico. Sí. Barato, güey. Se te acaba y te vas. De todo modo, yo con esa mentalidad iba, güey, de que me quiero deshacer de la ropa. Sí, hermano. No es como que quiero... Sí, pues sí, no voy a crear un negocio, ¿no? Así que quiero limpiar mi closet y recuperar algo para volver a gastar mi ropa. Sí, la neta, te ayuda como que te sientes así como que... Este lo quiero. Chinga, su madre. A la verga. ¿Para qué? Y cuando se va, dices... A la vez ya tenía como cinco años con esa madre ahí guardada. Se lo compro de vuelta, ¿no? Ay, ya para terminar. Limpia su closet. Llega feria. Pues también me tocó al último y no me tocó pagar nada. Ajá. Tu mochilo y me fui bien rico y me han de ver odiado todos los... Los arrematarios. Es algo que a mí me pasa también, güey, que vas y vendes y la raza como que se queda viendo la que está a un lado así como... Este idiota está, vende, vende. Un güey que está comprando. Amor, cállate, está bien barato. Y él le ha puesto a un lado mirándote. Pero también te pasa que le vendes un pantalón en ochenta pesos. ¡Ándale! Y ves que lo puso ahí en su puesto en trescientos cincuenta. Y lo vendió, güey. No, y ahí ya, ey, ¿cuándo vas a venir? ¿Una semana? Sí, sí, sí. Vamos aquí. Ya bien amables contigo, ¿no? De hecho, te puedes poner conmigo, así que estoy en una mesa. Y de hecho, tomé fotos, güey. Ahí se las mandé al grupo. Ahí la ponen, güey. De mí, le puse patas al puesto. Por supuesto, le puse el tenis Nike para que se mire que hay calidad a la vez. Y ese no lo vendiste. Igual Rosa me decía. Ya mami, se me vas a estar ahora con las patas. Esos no los vendes. Ok, Simón, dame cincuenta pesos. Ahorita se los quito. Y le digo, y si vienes más al rato, te los doy más barato. Para que me des quebrada de sacar la chamba. Es que ahorita lo estoy ocupando. Es que yo no más traigo tacones. Con un teni deteniéndola. Haces limpieza del clóset, agarras una fericita. Sacas las vibras que ya no necesitas de ahí, de tu pichicuarto. Sales del clóset. Recuerden que este es el podcast que nadie pidió. El playlist que nadie pidió próximamente. Igual. Ya. Ya, otro.